Con el símbolo de los que quiero en mi brazo Bajándome como un pirata más Empecé surcando el mar, dejando atrás Mi pasado, mis hermanos, mi hogar Pero sé que vosotros tampoco lo vais a olvidar Rago de Sake, no es la hermana Me he pecado por mi padre, adoptado por Kahn Korn y Roger, voy a superar Tu muerte es lo único bueno que me pudiste dar Yo creé en los piratas parques Sería quien se encargue de comandar Estoy delante del único hombre que a mi padre se pudo igualar Si lo jingue tu tropa y miles Pronto comprendería lo que siente tu banda Con tus victorias y palabras conseguiste Que no hubiera elevado tu tatuaje a mi espalda Mi poder desprende calor Iluminaré en mi alrededor Comandante de la segunda división Mis llamas arden, arden, quemo como el sol Si la fruta me era verano, mi llama que va, quema más de mil El puño de fuego, fuego, calcinaré Por gas, D.A. Mi puerta negra traicionó, por la fruta lo mató No existe oscuridad que te pueda esconder Yo sé de quién se venga y de él Lo encontraré Surcando las aguas de aquí hasta ahora basta Hasta encontrarme con mi hermano y su una cama Siguiendo las pistas para que éstas me llevaran A ver de nuevo tu asquerosa cara Y ahí estabas Capitán de los piratas de barba negra Matármelo intenta Sus balas no afectan La vera me era paz y a ti tu y a mi y a mi hacia mí Ahora veamos la diferencia Su oscuridad sí que pudo engullir mi sol Mi sentencia al ser ejecutado No diré como ese hombre murió Pero por mi culpa una guerra se ha desatado Luffy De verdad rir que era su vida Ya vi A demasiada gente herida Nosotros formamos nuestra familia Y es el único que no nos quitara la maril Luffy O así pensaba pero no Lo daría todo por mi hermano menor Por uniendo el pecho cuando ni lo pidió Es mi deber como hermano mayor Mi poder desprete calor Iluminaré en mi alrededor Comandante de la segunda división Mis llamas adentas te quemo como el sol Mi la fruta mera mera rompí Mi llama quema quema más de mil El puño de fuego, fuego, cantinaré Por gas, D.A. Este fuego es todo tipo Pase, mis cenizas ya se expanden Por el mundo yo Seguiré presente para aquella gente Que todavía me lleve en el corazón Como cuando mi recuerdo no ha cesado Tanto a mi promesa no he fallado Pronto encontrarás a alguien igual Con el que mirar el cielo que quiere Estar estrellado Claro Y mi conciencia se me haciera salvo Sabiendo que mi legado Fue caer en buenas manos Yo siempre estaré a vuestro lado Dándote la llama más ardiente Sabo Mi poder detrás de calor Iluminaré en mi alrededor Como andante de la segunda división Mis llamas adentas te quemo como el sol Las frutas mera mera rompí Mi llama quema quema más de mil El puño de fuego, fuego, cantinaré Por gas, D.A. Todavía solo por mi hermano menor Es el de verte del hermano mayor Seguiré presente para aquella gente Que todavía me lleve en el corazón Y así No 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 Gracias.